Es el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Dr. Santos Guzmán. Doctor, ¿cómo viene el presupuesto de la universidad? Ya lo checó. Tú sabes cómo viene. No tenemos ahorita presupuesto porque no hay definición. Ya sabes. Te hablaba de 4.5, ¿es cierto? No tengo ahorita el dato. No te puedo comentar nada porque el proceso en el Estado ya sabes que ahorita está con una situación que todavía no se define. Y la línea de autosintentabilidad parcial que usted planteó, ¿está funcionando? Eso sí, claro que lo que queremos es que nuestra institución, en cada facultad, en cada preparatoria, podamos encontrar algún mecanismo para generar ingreso propio, con todas las reglas, con toda la situación prevista por la normativa, que cumpla tres objetivos. El primero, pues que nos haga sostenibles al generar un ingreso. Segundo, que sea un área de prácticas profesionales para nuestros estudiantes. Y tercera, nuestro apoyo a la comunidad en el área que corresponde. La universidad tiene casi 200.000 becas y 30.000 solamente pagan sus cuotas 100% de los 230.000. ¿Cómo está planeando la universidad sobrevivida con esto? Estamos listos para eso, mira. Ya se han dado becas no solamente académicas de nivel prepa o licenciatura, sino también del posgrado en las titulaciones. Hay becas y demás. Es lo que queremos nosotros, que nuestra situación financiera vaya mejorando, pero reinventándonos, no dependiendo tanto de un presupuesto federal y estatal, pero detenernos en algunos de los proyectos porque no hay ese recurso. Tendríamos que buscarlo. Finalmente, ¿qué le diría usted a la federación respecto a que nos trate a todas las universidades con el mismo rasero? No todas son iguales en dispendio, en administración, etc. Todo eso ya lo saben a través de la NUIS, de la Asociación Nacional de Universidades de Instituciones de Educación Superior, el Congreso de la Unión, el Congreso Estatal. Todas las instancias saben. Sabemos por la situación que atraece el país. Y bueno, no vamos a tratar de buscar un pretexto para no hacer nuestras funciones sustantivas. No hay reclamos. No hay reclamos. Hay que ponernos a trabajar y entregar buenas cuentas a la sociedad. Gracias.